y cosas de la que suscríbase al canal de él va a vista empató a tres contra el nacional en la liga de uno de portugal en la primera y lee en la primera liga en el equipo del canal y ella no se nota pero defendió bien que jesús alejandro gómez y molina las cosas y en el empate a tres contra el nacional de la que suscríbete al canal